Ok, ha llegado el momento de presentar a nuestro primer invitado, un artista que viene desde la capital, desde nuestro quito lindo, talento excepcional, aquí está en vivo e indirecto, él se llama El Viejo Lucho. El aplauso para él, por favor, en homenaje a mamá. Muy buenas noches, y que viva el Día de las Madres, con cariño, de Seguido, Ecuador, El Viejo Lucho. Parque de maestro. Comprende que eres mi vida, que yo de ti no me olvido, que en mi camino de espinas, tú has sido mi gran cariño. Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido, siento pena porque ahora, ya no me mire en tus ojos. Siento pena porque ahora, ya no me mire en tus ojos. Que si el tiempo me devuelva, la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, cobijados con el mío, ya no sigas resquebrando el cristal de mis amores, tres motivos para amarte, Tengo aquí, dentro del pecho, tu belleza, tu ternura, y que sin ti, yo me muero. Tu belleza, tu belleza, tu ternura, y que sin ti, yo me muero. Con todo el cariño, para ustedes, madrecitas, esto es en vivo. Dale, maestro. ¿Cómo suena esa guitarra, Luis Mí? Vamos ahí. Dice el tiempo que devuelva, la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo, cobijados con el mío, Ya no sigas resquebrando el cristal de mis amores, tres motivos para amarte, Tengo aquí, dentro del pecho, tu belleza, tu ternura, y que sin ti, yo me muero. Tu belleza, tu ternura, y que sin ti, yo me muero. Ahí nomás maestros, muchísimas gracias. La invitación pues de JRU Producciones, gracias a los maestros. Aquí está mi querido José Luis, mi querido... Ya me olvidaste el nombre, ¿no ve? Ahí está, medio codo ha de ser. Para Santiago Chamba, el maestro Ricky Gutiérrez, por supuesto Luis Miguel Uchiña, Y también Edgar Torres, desde aquí, desde Santo Domingo de los Colorados, Santo Domingo de los Sáchilas, para todas las mamitas, esperamos pues que estén pasando bien bonito, Y este sentido homenaje para todos ustedes con mucho cariño. Y la siguiente canción, maestro, suenele, y dice así... Con cariño para ti mamita, esto es En Vivo, y esto es Ecuador. Ven en el cielo, esos luceros resplandecientes, Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Con cariño para mi mamita Celia allá en el cielo Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted delante Dígale a ella que solo ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted delante Dígale a ella que solo ella siempre querré Para todas las mamitas con cariño Y a los que estén ahí, abracen a la mamita con cariño, dice... Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted delante Dígale a ella que solo ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted delante Dígale a ella que solo ella siempre querré Que canción tan sentida, ¿no es cierto, compañeros? Para los que tienen mamita, vayan, abrácenla Denle un beso, una caricia Porque en vida, en vida hay que disfrutar de nuestros seres queridos Porque ya de muerto, ya no sirve de nada Vea, cuando mamá todavía vivía Nosotros siempre íbamos a casa, a casa de mamá A cocinar lo que a ella le gustaba En cada cumpleaños nos reuníamos Y cocinábamos lo que a cada cumpleañero le gustaba Y generalmente era la fritadita, ¿no? Así es que el recuerdo también Nos invade pues el corazón Hace un año, diez meses Que mamita Celia se nos fue para el cielo Víctima del COVID Así es que hay que aprovechar el tiempo, maestros Porque en vida hay que disfrutar En vida hay que comer Hay que reír, hay que hacer todo En vida hay que cantar también, ¿no es cierto? Con mucho cariño Vamos a hacer la siguiente canción Dedicada para todas las mamitas Al igual que la canción anterior Esposa, amiga y amante Dice así, maestro ¡Suena! ¡Fíjale, Wilson Chamba! ¡José Luis Padre! ¡Sí! En mi jardín he sembrado Rosas, rojas y claveles Para adornar tu morada Cada mañana en el día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas en tu dulce Sonreír angelical Inspiradas en tu dulce Sonreír angelical Nadie te ha querido Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante De toda la vida ¡Fíjale, maestro! Esto es en vivo Producto ecuatoriano Los maestros ¡Sí! ¡Fíjale, maestro! ¡Así nomás! En mi jardín he sembrado Rosas, rojas y claveles Para adornar tu morada Cada mañana y el día Y despertarte mi amada Con mis canciones sentidas Inspiradas en tu dulce Sonreír angelical Inspiradas en tu dulce Sonreír angelical ¡Dice! Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Como yo te estoy queriendo Te amo con inmensa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante Mi amiga, mi amante De toda la vida Ahí nomás Ahí nomás ¿Sí? Aplaudan, aplaudan el público Que está presente aquí también Son unos maestros Con todo el cariño ¿Sí? Bueno Vamos a presentar A continuación Una canción inédita Letra y música De la señora Nelly Tizalema Perdón Letra de la señora Nelly Tizalema Y la música de su amigo de siempre El viejo Lucho En esta ocasión Vamos a presentar Una canción inédita Para todos ustedes No es alusiva la fecha Pero vamos a Para que Al que le llegue Que le llegue ¿Sí o no maestro? ¿Sí o no? Un poquito de De rockola Mi querido Luis Miguel Vamos a hacer Este tema Que se titula Ni un comino Porque esto suena Y dice ¡Así! Porque ya no me importas Ni un comino A ti te digo ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has pedido? ¿O no recuerdas Que mi amor Tú despreciaste? Yo te quería Y te adoraba Pero tu infiel Mi corazón Lo destrozaste Yo te quería Y te adoraba Pero tu infiel Mi corazón Lo destrozaste Mi corazón Pedía gritos No te vayas Mi corazón Te suplicó No me abandones Mi corazón Pedía gritos No te vayas Mi corazón Te suplicó No me abandones Con tus caprichos Te largaste Te largaste De mi lado Y ahora vienes A pedir Que te perdone Dar media vuelta Así que no vas Por tu camino Porque ahora No me importas Ni un comino Dar media vuelta Así que no vas Por tu camino Porque ahora No me importas Ni un comino No me importas Ay, me grita Y así le creía Y así le quería Esa bandida El viejo lucha Te canta Mi corazón Pedía gritos No te vayas Mi corazón Te suplicó No me abandones Mi corazón Pedía gritos No te vayas Mi corazón Te suplicó No me abandones Con tus caprichos Te largaste De mi lado Y ahora vienes A pedir Que te perdone Dar media vuelta Así que no vas Por tu camino Porque ahora No me importas Ni un comino Dar media vuelta Así que no vas Por tu camino Porque ahora No me importas Ni un comino Porque ahora No me importas Ni un comino Porque ahora No me importas Ni un comino Porque ya no me importas Porque ya no me importas Ni un comino ¿Qué tal? ¿Qué les pareció Esta canción maestros? ¿Sí? Gracias maestros Por acompañarme En esta noche Que chévere Es espectacular Viejo Lucho Sensacional esta canción Y todas las canciones Que tú lo has interpretado Para mamá Porque mamá Es lo importante En este gran homenaje Y gracias por venir acá A Santo Domingo Donde es bienvenido Todo el talento ecuatoriano Dios le pague Dios le pague En realidad Nos sentimos muy felices De hacer música en vivo Y con estos maestros También De las guitarras De la percusión Del bajo Nos sentimos fenomenal ¿Primera vez por Santo Domingo Viejo Lucho? Por Santo Domingo Bueno si hemos Bueno Dando gracias a Dios Tenemos una trayectoria Como acompañante musical Pero Ahora ya estamos ya En la nueva faceta En este nuevo proyecto Que lo denominamos El Viejo Lucho Como artista solista Y bueno pues Por primera vez Viniendo a este canal Prestigioso como lo es JRU Así es Bueno ¿Qué tiempo cantando Viejo Lucho? Desde que Tengo uso de razón Desde que Desde que dejó la teta Sí desde que Prácticamente Desde Bueno no se ha podido Dejar No mentira No mentira Sí en realidad Desde muy pequeño Inculcado siempre Por mis padres Por Don Lorenzo Tituana Y que en paz descanse Doña Celia María Pilapaña Siempre Nos inculcaron pues El amor a la música El amor al arte Y por supuesto Pues A seguir haciendo Cosas nuevas ¿No es cierto? Así es que Por eso es que presentamos Esta canción anterior Que se titula Ni un comino Es un tema inédito ¿Qué le parece a usted? Excelente Magnífica la canción Bueno Qué contraste de la vida Porque A viejo Lucho Le conocí hace años Cuando era Viejo chiquito Cuando era guagua Lucho Sí Cuando era guagua Lucho Porque él es un personaje Hermano de María de los Ángeles ¿No? Sí Muchas gracias Mi hermana Mi hermana mayor Sí Once añitos mayor para mí Claro Doña María de los Ángeles Que ya muy pronto Va a estar por acá también ¿No es cierto? Si es que la invitan Claro Por supuesto No va a ser la decepción Pues María de los Ángeles Gracias El apoyo también A ella A su esposo Y por supuesto A mi familia Que siempre me está apoyando ¿No? Qué bueno Qué bueno Ahora Tú 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 Escalón más grande ¿Qué quieres hacer más? De aquí Dando gracias a Dios Hemos tenido ya la oportunidad De compartir escenario En Europa Estuvimos con los compañeros En el mes de abril Estuvimos por allá Por una gira en Europa Ya Y qué bonito Bueno Poco a poco Con la bendición de Dios Pasito a pasito Pasito pues Seguir adentrándonos En el público Que el público Pues ya Empiece a solicitar Nuestras canciones Solo Dios dirá Solo depende de Dios Viejo Lucho Grabaciones Grabaciones Si lo tienes ya Para el público Como cuáles Estamos Estamos No se olviden De seguirme En las redes sociales En el YouTube En el Facebook Instagram Y ahora que está de moda El TikTok ¿No es cierto? Entonces Ahí me pueden encontrar Como Arroba El viejo Lucho Ese Y ahí estamos Distribuyendo contenido Pues para todos Los seguidores Muy bien Entonces amigos y amigas Este es el viejo Lucho Aquí en vivo Y en directo En este gran programa Para mamá Porque mamá Se lo merece Mamá está presente Mamá está en casita Hoy en este momento Y nosotros Con esta gran caravana Artística Lo vamos A compartir Bien Viejo Lucho Gracias por tu presencia La última canción Y gracias también A este marco musical De lujo Un aplauso Un aplauso para los maestros Un aplauso para ellos Que maestro Que chévere Gran talento ecuatoriano La última canción Viejo Lucho Un Dios le pague Vamos a hacer La siguiente canción Que también ya está En nuestras redes sociales Así es que Esperemos les guste Un poquito de rocola Nos despedimos Bien rocoleros Maestro Dice así Corazón infiel Recordando A uno de los grandes De nuestra música rocolera Allá en el cielo Don Héctor Cox Con cariño Fíjale Santiago Chamba Ya no me hablen De ese amor Quiero olvidarme De ella Su rostro Tiene bonito Y su corazón Infiel No tiene nada De bueno Hasta su honor Es perdido Doy gracias Hoy al destino Que no me casé Con ella No tiene nada De bueno Hasta su honor Es perdido Doy gracias Hoy al destino Que no me casé Con ella Ahora soy Muy feliz En brazos De otro querer Que me brinda Su ternura Y yo la amo Con fervor Por eso amigos No me nombré A esa mala mujer Su rostro Tiene bonito Y su corazón Infiel Por eso amigos No me nombré A esa mala mujer Su rostro Tiene bonito Y su corazón Infiel Por eso amigos No me nombré A esa mala mujer Porque solamente Su rostro Tiene bonito Y su corazón Su corazón Infiel Vaya y Pícale Santiago Chamba Y como suena esa guitarra Luis Miguel Vamos ahí Cantamos en casita Como dice Ahora soy muy feliz En brazos En brazos En brazos De otro querer Que me brinda Su ternura Y yo la amo Con fervor Por eso amigos No me nombré A esa mala mujer Su rostro Su rostro Tiene bonito Y su corazón Infiel Por eso amigos No me nombré A esa mala mujer Su rostro Tiene bonito Y su corazón Y su corazón Infiel Y su corazón Infiel Y su corazón Infiel Felicidades Que vive el día De las madres Muchas gracias Gracias